¿Necesitamos a los hombres? No. ¿No los necesitamos? No. ¿Por qué? No, porque creo que todos lo podemos hacer nosotras. Ajá. Yo he salido adelante toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá, entonces creo que no se necesita. Vamos a pensar en la civilización, no hombres. ¿Los necesitamos o no? Tampoco. O sea, como para tener hijos y así, ¿no? Nada más. Tema reproductivo. Y ya. ¿Todo lo demás se puede solucionar sin hombres? Sí. ¿Un mundo de solo mujeres? Estaría increíble. ¿Crees que pudiera prosperar? O sea, no podríamos procrear, pero estaría increíble. ¿Cómo le harían para construir ciudades? O sea, ¿cómo? Sí, no hay hombres. ¿Cómo le harían para construir ciudades? Son puras mujeres. ¿Pero en qué sentido? Construir ciudades. No sé. ¿O en temas de arquitectura? Exactamente. Todo lo que conlleva. Pues también hay mujeres arquitectas. ¿Para albañiles? ¿Mujeres cuántas hay? Pero puede haber también. Puede, pero no hay. Será albañiles. Las ciudades ya están hechas, ¿sabes? ¿Cómo le darían mantenimiento a toda la infraestructura? No sé. Sin hombres, porque tú dices que prosperaría. ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Crees que le puedan dar mantenimiento? Sí, yo no sí que prosperaría. Yo siento que estaría increíble como vivir en puras mujeres, pero no sé si se pudiera llegar a más. ¿A qué área te enfocarías? Porque van a ser mucha falta albañiles, personas que se dedican a las torres eléctricas, a la mina, a la construcción, a los pozos, a los drenajes, a darle mantenimiento a toda la electricidad, etc. Yo no me dedico a nada de eso. Pero tendrías que hacerlo. ¿Cuál elegirías tú de pronto? No sé, no me visualizo en ninguno. Pero si no hay de otra, deberás hacerlo como los hombres lo hacen actualmente. No me veo. ¿En cuántos meses crees que la civilización colapsaría sin hombres? No creo que colapse, porque creo que si hubiéramos puras mujeres, encontraríamos la manera. ¿Quién crees que batallaría más? ¿Un mundo de solo hombres o un mundo de solo mujeres? Un mundo de solo hombres, porque nosotras tenemos la empatía. Pero eso no crea economía ni levanta ciudades. Pues no, pero ¿para qué quieres ciudades si no puedes socializar, si no puedes estar con personas? Pero los hombres crean como camaradería, ¿no te parece? ¿Nos hacemos amigos en menos de un minuto, más en este tipo de eventos? Pues yo creo que más bien se pelean. He visto muchos hombres peleando, que más mujeres haciéndose amigas en el baño. ¿Casi no hay problemas entre ustedes? Los problemas que tenemos son por ambientes, o sea, por el patriarcado que nos impone. ¿Qué es el patriarcado? La opinión de los hombres, lo que nos imponen. Ajá, de que esa mujer está más bonita, que nos están comparando todo el tiempo. Pero si las que compiten son ustedes, ¿qué tiene que ver el hombre ahí? Pues por esas opiniones, porque creo que si no hubiera hombres, tal vez nosotras no estaríamos peleando con esas. ¿El patriarcado es la opinión del hombre?